1 y 39, mucha atención, acaba de ser condenado el papá de Gabriel Esteban Cubillos, el niño que él asesinó hace un mes en Girardot. Catalina Vargas, ¿cuánto tiempo estará en la cárcel? Andreina, a esta hora es noticia, la condena a 45 años de cárcel contra Gabriel González, padre del pequeño Gabriel Esteban de 5 años que fue asesinado a inicios de octubre de este año en el municipio de Melgar, Tolima. El hombre fue judicializado por los delitos de homicidio agravado y cohecho por dar u ofrecer y confesó haber asesinado a su propio hijo a modo de venganza contra su expareja. El hombre permanece recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué.